Gracias por continuar en sintonía de Entre Noticias, tienen a su disposición nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, somos arroba entre noticias GV. Continúa con nosotros Belkis Jiménez, ella es especialista en Feng Shui. Belkis, una de las tradiciones que más se ha preservado, sobre todo para recibir el año, es aquellas personas que comen la sopa de lentejas. Pero tú tienes unas recomendaciones que hacer en torno a esto. Sí, no, eso no nos debería faltar jamás. De verdad que sí, eso activa muchísimo la parte de prosperidad. Fíjate, cuando nosotros servimos la mesa, las lentejas deberían de estar en el centro de la mesa, servidas en un platico. Puede ser porque casi siempre la persona agarra como que una cucharada y la coloca en el plato donde tienes la comida que vamos a comer ese día. Pero debajo de las lentejas deberíamos de meter un billete debajo del plato, donde todos nos vamos a servir, ¿verdad? Un billete o un billete de un dólar. El billete del dólar activa muchísimo porque es el billete que tiene 269 activaciones. Yo todavía no las he podido contar todas. O sea, esto es un amuleto y activa la parte de prosperidad. Acuérdate que yo las recomendaciones como especialista de Feng Shui siempre voy a dar recomendaciones que activen prosperidad, que activen amor, que activen bienestar. ¿Con qué nos queremos conectar ese día? Y las personas siempre van a pedir estar conectado con la parte de la prosperidad. Y todo esto que está aquí es como la materia prima para nosotros conectarnos con esa parte de prosperidad que queremos. Si no tiene el billetico de un dólar y tiene uno de 500, lo importante es meter el billete debajo del plato. Eso es todo. Y, por supuesto, activarnos y sentir que eso nos va a hacer el efecto que nosotros estamos necesitando para activar nuestra prosperidad. Ahora bien, Belkis, ya recibimos el año, ya cumplimos con nuestros rituales. ¿Qué hacer los primeros 12 días del mes de enero? Ya sabemos que nos trajiste un sobrecito y nos vas a explicar de qué va esto. Exactamente. Hay una activación bien bonita que se llama activando las cabañuelas. Esto tiene que ver con que los 12 primeros días del año nos conectan con todo el año. El primero de enero nos conecta con el mes de enero. El 2 de enero nos conecta con febrero. El 3 de enero nos conecta con marzo. Entonces, esto nos ayuda, las personas que hacemos esta activación, a programarnos todo el año como realmente queremos. Además que estamos como que en una frecuencia y en una sintonía de eso, de pedir, de que este año lo quiero hacer diferente. Muchas personas se sienten que tienen como un libro abierto en blanco para comenzar a escribir su historia. Acuérdense que ninguna mente negativa nos va a dar una vida positiva. Tenemos que tratar de cambiar eso para poder atraer lo que nosotros queremos. Y cuando nosotros nos proyectamos en esto, en escribir, que la palabra escrita es tan poderosa y nos damos la oportunidad de hacerlo, eso funciona. A lo mejor no en el porcentaje que queremos, pero mientras lo vamos practicando, eso va funcionando. El primero de enero no se debe botar la basura, como expliqué. No nos deberíamos de lavar la cabeza. No es bueno. No podemos bañar el cuerpo, más no la cabeza. Porque estamos recibiendo la energía, como te expliqué, por la parte de la coronilla, entonces es mejor quedarnos tranquilitos. Pero de ahí en adelante, esos primeros 12 días, no nos deberíamos de vestir de negro ninguno de los 12 días. ¿Cuáles son las activaciones reales? El primero de enero, cuando ya nos vamos a acostar después de recibir el año, nosotros vamos a tener un sobre rojo, un sobre rojo chino, que lo hay de este tamaño y lo hay un poquito más grande. Y vamos a tener dinero en efectivo. Cuando nos vayamos a dormir, vamos a meter un billete en este sobre. Supongamos que si es de este tamaño, lo vamos a tener que doblar para meterlo así de esta forma. Y si es de los que son más larguitos, que cabe el billete completo, bueno, lo metemos estiradito. El de sobrecito de carta funciona. Puede ser el de sobrecito de carta, total es hacerlo con la intención. Vamos a meter el primero de enero el billete dentro del sobre y este sobre lo vamos a meter debajo de la almohada. Los 12 días, los primeros 12 días. Esto es para hacer un imán de dinero, dormir todos los días con dinero debajo de la almohada. El primero de enero, después que nosotros nos levantemos, es importante que no nos quedemos en pijama. Así nos vayamos a quedar en la casa ese día. Vístanse, pónganse sus zapatos, sus sandalitos, arréglense, porque si no, el mes de enero te agarra como lento. Esa gente que dice, pero enero no se mueve, nadie abre. Todo es lento, de hecho comentas que están sin dinero, que todo lo dejaron en diciembre. Esos son el tipo de comentarios y decretos. Vamos a tratar de este año no hacerlo así. Para que tú veas cómo, entonces enero lo vas a tener movido. Este, es importante también para nosotros proyectar y activar esto de las activaciones de las cabañuelas, que agarremos una hoja en blanco y programemos lo que nosotros queremos que nos pase en enero. Tanto a nivel profesional, como si es en la parte del amor, como si es algún viaje que tenemos pendiente. Simplemente agarramos y escribimos y nos abrimos a eso que nosotros queremos para enero, escrito. Igualmente lo vamos a hacer en febrero, que es el 2 de enero. Cuando nos vayamos a acostar, vamos a meter otro billetico aquí. Esto es para que febrero nos agarre también con la situación económica como nosotros queremos. Es decir, que día a día hay que colocar un billetico allí. Sí, los 12 primeros días del año, hasta el mes 12, que es diciembre, que viene siendo el 12 de enero. La gente después me pregunta, ¿qué hago con el dinero? Mira, lo puedes guardar, lo puedes invertir en algo, lo puedes meter de nuevo en el banco. Con lo que hagas con el dinero que tienes en el sobre, no importa. Nosotros por Feng Shui también mandamos a hacer una activación, que es el cofre de la riqueza, que eso se pone en el sureste de la casa y hay muchas personas que agarran el sobre con el dinero y lo colocan allí dentro de ese cofre para activar prosperidad, eso es válido. Para nosotros hacer la activación de las cabañuelas es con el dinero que vamos a meter debajo de la almohada y escribiendo todos los días, por los 12 primeros días del año, lo que nosotros vamos a querer durante todo el año. Puedes programar tus vacaciones, supongamos que las personas que tienen niños y los niños salen de vacaciones en agosto, entonces ese día, el 8 de enero, que están programando lo que es el mes de agosto, ese día van a escribir dónde quieren ir, cómo quieren pasar las vacaciones, con todo cubierto, o sea, decretando cosas positivas. Belkis, las redes sociales rápidamente, que vamos a la pausa. Mis redes sociales, por todas las redes sociales, yo estoy como Belkis Senchuy, por Twitter, Instagram. Agradecidos con Belkis Jiménez por todas estas recomendaciones, así que a moverse, a activar sus buenas energías para recibir el 2018, hacemos pausa, ya venimos con más. Mi cuatrico compay, me voy a gozar nada más, son para gozarlas, estas navidades, son para gozarlas, estas navidades, porque el año que viene, se acaban los pesares, porque el año que viene, se acaban los pesares, porque... Usted está viendo Entre Noticias.